Por ejemplo, aquí en esta planta puedes observar que tuvimos incidencia de la mancha negra, una enfermedad fungosa. Esta mancha lo que ocasiona es que inicia con unos circulitos de color verde clarito y va creciendo hasta que se hace un círculo y ya se perfora totalmente la penca. Aquí lo que nosotros hacemos es que con una navaja bien desinfectada le vamos quitando todo el daño, todo lo que es el honguito, con mucho cuidado en una bolsa de plástico para no, ahora sí que, dispersar la enfermedad, sacamos del cultivo el hongo y aquí ya con el cuchillo o la navaja le vamos quitando todo el daño, toda la corteza que ya está dañada y hacemos las aplicaciones con el CIS Cooper, ahora sí que mezclado con el Bistro y hacemos una aplicación cada ocho días. Con tres aplicaciones que hagamos ya está como se alcanza a notar, ya está seco, ya el producto no te da oportunidad de que siga el daño y a su vez pues lo bloquea, lo seca.